¿Cuál es esa, eh? ¡Ah, ya me entiendes! Hoy dos cantantes se van a Capilla ¡Sí, señor! En la zona roja, Mario Guerrero y Caterina Orellana Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Toda vez amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Nunca ha cantado en la tele Este es el Dubi Dubi Te voy a enseñar, te quiero venir a mi casa ¡Vamos, no va! Vivo a mi mamá, le diga a tu mamá que deje de leche a mi casa A limpiar A limpiar Tu muñeco regaló, que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! 7, 7, 7, 7, 5 para votar Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi Ok, yeah, yeah Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, si puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero andar a jugar, a mi casa toda triste, amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres bailar, te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venir a mi casa Del tu único regalo que se le da a su liderón No llora, no llora Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! El tocotoco anda más perdido que Mario Guerrero Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba Esta canción de Cristina Romás es Chupete.